Hola mis queridos chefcitos y bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina de guayaba que está cremosa, está muy fácil de hacer y queda deliciosa, los ingredientes que utilizaremos son, utilizaremos medio kilo de guayabas, las guayabas ya no deben de tener las hojitas y deben de estar bien lavadas, una media crema, una leche evaporada y una leche condensada, una barra de queso Philadelphia, 4 cucharadas soperas de greenetina en polvo o bien 6 sobrecitos y una taza de agua fría, para empezar vamos a poner las leches en la licuadora, la leche evaporada, la media crema, vamos a agregar las guayabas y por último el queso Philadelphia, todo esto lo vamos a licuar hasta que quede bien integrado todo, aquí tengo ya todo molido, todo licuado, una recomendación que te doy es que si tu licuadora no es tan potente, dividas en dos partes la mezcla para que no le cueste a tu licuadora y las guayabas las partas en 4 partes para que así se le facilite un poquito más el licuar todo a tu licuadora y también si sientes muy pesada la mezcla, le puedes poner un poquito de leche o agua, lo que tengas a la mano, lo que haremos ahora es colar la mezcla que tenemos, te recomiendo que utilices una coladera con hoyitos grandes, aquí tengo ya toda la mezcla, una de las características de esta mezcla es que es un poquito pesada, como te dije si la sientes muy pesada le puedes agregar un poquito de leche y a la taza de agua le vamos a agregar la grenetina, recuerda que el agua debe estar bien fría, mezclamos para que se integre y vamos a dejar reposar durante 5 minutos, la grenetina ya se hidrató, ya está firme, si la volteamos ya no se cae ni nada, está súper súper firme, queda como una esponjita, ahora la vamos a meter en el micro durante un minuto, la grenetina debe quedar bien líquida, la vamos a mover un poquito y la vamos a agregar a nuestra mezcla, mezclamos muy bien hasta que todo se integre, con cuidado vertimos la gelatina y metemos a refrigerar durante 3 horas. Mis queridos chefsitos eso es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado bastante bastante esta receta, espero y te animes a preparar esta riquísima gelatina, si te gustó no olvides darle me gusta y recuerda que nos vemos mañana con una nueva y deliciosa receta.